El Señor nos ha permitido trascender más allá de las fronteras por medio de la fe de aquel que nos amó primero. Estamos pasando por el mar Caribe, la República Dominicana y Dios ha sido bueno. Quiero contarte que volar es una experiencia muy linda que deberías hacer. Si no lo has hecho, te invito para que puedas activar tu fe y puedas pasar todas las fronteras. Recordemos que en el Señor no hay fronteras, que el Señor es el único camino que nos guía y abre todas las puertas y fronteras. Y mira lo que dice el Señor en Salmo 18, 32 y 33. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. El que nos hace estar firmes es el Señor. En cada movimiento que tenemos de nuestra vida, hasta el día de hoy puedo comprobar que todos nuestros pasos son guiados por Él. Y no hay nada más rico que quitar la pesadez y poder volar en las alturas donde podemos descansar, donde no hay peso. Porque cuando estamos en la tierra somos pesados, todos nos pesan, pero cuando estamos en las alturas nos sentimos libres. Así que remonta entre las alturas y permite que esa fe trascienda, que trascienda cada frontera y que quites todo el pedimento creyendo que por la fe muchos hicieron el bien y muchos caminaron y abrieron el mar y callaron las voces de los baales y enmudecieron a todos los que se levantaban contra Dios. Así nosotros también tenemos ese derecho y esa autoridad. Deja que tus pies se muevan por el poder del Espíritu Santo de Dios y que Él abra cada camino donde quiera que vayas. Yo oro por ti y declaro sobre ti un nuevo tiempo en este mes, un tiempo de bendición, donde tus pies se remontan a las alturas y donde tu camino es perfecto porque el Espíritu Santo está contigo y con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado. Hoy podemos orar desde este lugar y darle gracias a Dios porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Y hoy más arribita, sentirnos aquí arriba, nos sentimos más cerquita al Padre, más arriba. Y es que estar arriba es mejor que estar abajo. Por eso levanta tus ojos hacia el cielo y dale gracias a Dios porque el Señor ha declarado que tú tienes fe y que tú todo lo puedes en el Señor que está contigo y nunca te ha dejado ni te dejará. Un abrazo grande. Un abrazo grande.